En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Niño Dios, el Salvador, que ha nacido, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Después de la partida de los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta. Desde Egipto llamé a mi hijo. Al verse engañado por los magos, Herodes se enfureció y mandó matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de dos años, de acuerdo con la fecha que los magos le habían indicado. Así se cumplió lo que había sido denunciado por el profeta Jeremías. En Ramá se oyó una voz, hubo lágrimas y gemidos. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere que la consuelen porque ya no existen. La celebración en esta octava de Navidad de los santos inocentes nos recuerda este primer genocidio del cual hace relato hoy día el Evangelio de San Mateo. Ese crimen horrendo propinado por Herodes a todos los niños en Belén y sus alrededores, menores de dos años, buscando asesinar entre ellos, asegurándose de exterminar al Hijo de Dios encarnado por el cual se sentía amenazado. La presencia de otro rey lo hacía tambalear en su seguridad de poder, en su afán de dominio y de exclusividad. Ese celo mezquino y asesino llevó a que muchas mujeres en Israel lloraran por la pérdida de sus hijos y nos hace solidarios de otros crímenes que cobran otras vidas inocentes, ayer y siempre. Pidemos especialmente por tantos que sin elección son también asesinados, por otros a quienes se les interrumpe el don inestipable de la vida, regalo de Dios y es Él que nada debe terminar cuando se acaba. Pidámosle al Señor por medio de la Virgen en este tiempo que también nosotros podamos crecer en esa pureza de corazón que nos recuerda también hoy día esta fiesta. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios que ha nacido, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!